Hola mi gente, ¿cómo andas? Aquí andamos en La Palma de la Volata Ahorita van a ver lo que vamos a hacer ¿Qué rego? ¿Qué rego? ¿Cómo nos vamos? ¿Qué va a ser? Estoy sentando los mangos para ahí para allá Está bien ¿Por qué es mi nomás? ¿Y sabes lo que vamos a hacer en mi compa chapito? ¿Por qué me marcar la camisa? 45 pesos oiga ¿Cuál es el cotizado en euros? Me gusta mi chapito ¿Qué rego? Aquí estamos en la guamochilera Comprando unos coquitos para irnos para el rancho Nos fuimos por recobes Calado Ahí va la camisa mi compa chapito Pero no se vino solo, se trajo su equipo Ay, para le mandar al equipado Ya venimos llegando con manito ¿Qué te antoja chapo ahí? Una de piloncilla ¿De piloncilla? Y queso con jamón también hay Todo, oiga, de rancho 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 Fue una mordida ¿Dónde pierde una? No pierde nada de capo ¿Dónde pierde nada de capo? Y ya con ella Como dicen los Me decimos los mexicanos Ahorita, ahorita arreglamos Y nunca arreglamos Aquí vamos a arreglar Y no hay Apretando ahí Copa chapo Engrachando el hielo El chapito ¿Ya empezaron a pagar las paredes? No, hombre Ya, ya La tapada es ahora Mira Vamos a cargar Aquí vamos saliendo ¿Y sabe chapito ¿Pónde vamos? Aquí vamos Aquí vamos Con el chapito Vamos a pegar La visteada Mi gente Hemos llegado A pagar otro ganado Ahí anda el otro ganado Aquí vamos A pegar la disqueada Mi chapito ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo anda? Aquí vamos a iniciar Un nuevo videíto Mi gente Aquí le vamos A disquear Para que sepa Cómo se desquea Aquí en el rancho Algo bien Pero vamos A hacer una cosa Vamos a mantear Mi gente Por motivos De que está un poquito Lejos de este cerco Entonces hay que aprovechar Una invitación Que tenemos aquí A mi compa chapo Entonces hay que aprovechar Pegar la manteadita Aquí todo bien ¿Va compa chapo? ¿Vamos? Sí, abuela Ok Ok ¿Qué decís de los copos? Que van a licar Que chile ¿Qué chile? ¿Ves? 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 Más la puerta De aquí para arriba De aquí para arriba De aquí para arriba De aquí para arriba ¿Ves? No se salvó mi compa chapo Ey, corta de vida Mi gente Tardamos como unos 30 o 40 minutos Para llegar para acá Imagínense Si venimos a disquear Y después venimos a sembrar Tenemos pérdida en los picos En las sembradoras Diesel ¿Eh? Hay gastos en todo eso Entonces pues ya con mi compa chapo Aquí pegamos la manteadita Compa chapo Y ya se va a hacer la cosa ¿Cómo se va a hacer la cosa? ¿Una manteadita leve ahorita? Una leve Levi's pues Algo bien Ahí anda la plebada ¿Qué le dijo el compañero? ¿Vamos para el hormiguero? ¿Cómo dijo? Vamos para el hormiguero Le dije Quiero ir para allá a conocerme Dijo ¿Usted cree que le van a cagar De venir a seguir? Sí Sí ¡Compachayo! ¿Qué? ¿Le está gustando para acá No? El día de campamento Vale, roña y no ¡Ay! ¡Joder! Pues de una vez aprovechamos Pues la invitación de mi compa chapo Fue muy cordial la invitación Gracias a Dios A mi compa chapo Y a Diosito Que aquí anda el viejón Entonces Nos ahorramos una ferrecida Ahí Algo bien compa chapo Sí Ya me le voy a dar al paz No Le voy a dar unos quesitos ¿Cuántos? ¿Eh? ¿No? ¿No puede? ¿Variado? ¿Un surtido? ¿Cómo la ves? ¿Algo bien? Algo bien ¿Cómo viniste? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tenemos un otro pedazo para sacar de agua Agua blanca, agua blanca Pedazo para sacar de mala Hay que pegar los plees para que arranca vacina Esperenme Esperen, agarra una vez Agarra otra vez Agarra otra vez ¿Vas a comer de una vez? No, pero se están pegando. Me dan ganas de comer un pan de una vez. ¿Nos comemos un pan de una vez? Caliente apenas el café. ¿Para qué tomar una vez? Y ahorita ya nos podemos desquear y todo bien. Son panes de comanito, mi gente. Son de los panes que le debemos comentarles que están saliendo caros. ¿Cómo? ¿Por qué? Mira el sol, oiga. Oiga, y se creer en esas tempos que está queriendo llover. Usted viene llorando que no vamos a hacer nada. Que la voy a perder. Que acá y que allá. Bueno, hay que comer panes. ¿Está chumado o no? Puro chulado. Abre los vasos para cocaña. Más. Jajaja. Me apago desde la puerta. Ve a ver. 100% va todo esto. Ahí está la pantalla, puto. No lo toca por ahí. Este sale en el video. Yo me lo he visto en el video. Ah, yo lo he visto en el YouTube. ¿Por qué? Este que sale de chistoso. Jajaja. ¿Dónde? ¿Dónde? En los videos. En los videos. ¿Cuántos años nos vemos conociendo? En los videos. Mira tu bestia loco. Jajaja. Jajaja. ¿Ya nos tomamos? ¿Ya nos tomamos? Yo sí. Ah, yo sí. Yo también. Chistuelo. Y no se quitó la cachulla. Qué vado. ¿Cuántos años? ¿Eh? No le tocó el viejón. No le tocó el viejón. No le tocó el viejón. Está tan servida. ¿Está por otro viejo? A la moto te la quita. Vamos a empezar a disquear mi gente ahí. Ahorita este cerco lo teníamos. Con el ganado de ahorro, vamos a tener que sacarlo. Pues ni modo, va a ser la vida. Pero aquí les vamos a presentar un poquito de la disqueada. para que veáis. Ahí está el chapo. Sí. Cinco para cien. No sé. No sé. No sé. No sé además. No sé. No sé. ¡Eh! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mi gente, pues, aquí ya terminamos la besana, como les puedo decir, aquí ya andamos disqueando, rastreando, así le decimos aquí en el rancho nosotros. Como mira, pues, ustedes saben que no conviene meter la sembradora a doble gasto, por eso decidimos mantear y hacerle el videíto, un contenido por ustedes de cómo se rastrear aquí en el rancho. Pues, la neta, se escucha mucha piedra, pues, sí hay mucha piedra aquí en el rancho, pero, como se van dando los cercos, así lo vamos sembrando y ahorita nos tocó este, pues, aquí le hicimos el contenido por ustedes. Adelante, mi gente, ¿quién da más chingazo? Adelante. 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 Y no costea venir con la sembradora, entonces, pues, aquí vamos con la colaboración de mi compañero. ¿Qué quiero decir mi compañero? Mi gente, pues no olviden ir a 유튜�verse al canal de Ranchero95, aquí vamos a seguir siguiendo este contenido bueno de rancho. Y unos que otros también desestresándose como les digo, eh. Aquí estamos mucho chingazo y cuídense mucho, estamos bien pendientes ustedes de los comentarios que ponen ahí en el canal de Youtube, todo chingazo. Júdense mucho y muchas gracias por todo su apoyo Le hice el Franchero95 Se lo agradezco en todo corazón ¡Vaya chamo cabrón!